Muy bien, el exministro de Justicia, Carlos Medellín, dice que el gran culpable de los sucesos trágicos del Palacio de Justicia en 1985 es el expresidente Belisario Betancourt, quien no atendió los llamados del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, considera que la investigación sobre el caso sólo comenzó de manera seria desde hace 10 años. El padre de Carlos Medellín Becerra, Carlos Medellín Forero, fue uno de los magistrados que murió en los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El exministro sostiene que si bien el holocausto ocurrió hace 30 años, sólo hace 10 empezó de manera seria la investigación. Los primeros 20 años no se quiso hacer nada, lo que se quiso fue tapar y ocultar la verdad de la masacre de los magistrados y de las 100 personas del Palacio de Justicia, de la actitud criminal del M19 en tomarse la corte y de la negligencia del Estado para ocultar las pruebas. Manifiesta que en la recogida de los cuerpos y en el manejo de toda la situación, se cometieron todo tipo de errores, empezando por el lavado que hicieron los bomberos por parte de los militares. Solamente la forma como se levantaron mal los cadáveres, la forma como se lavó el Palacio de Justicia, la forma como sacaron gente viva del Palacio, los asesinaron afuera y los volvieron a entrar, como el caso del magistrado Durán, la locura total. Recuerda que los restos de su padre fueron entregados en una bolsa y que en el afán de la inhumación de los cuerpos, querían que se enterrara como a un NN. La familia decidió no recibirlos y por eso el entierro de los magistrados se hizo sin el cuerpo de Carlos Medellín, porque nosotros no aceptamos que nos entregaran una bolsa con restos que no habían sido plenamente reconocidos. Categóricamente dice que el gran culpable de todo lo sucedido es el expresidente Belisario Betancur. Pero hay un gran responsable que con su actitud displicente, negligente y cobarde, dejó que todo eso sucediera. No le pasó el teléfono al presidente de la Corte, el doctor Alfonso Reyes de Chandía, no le pasó el teléfono a ningún magistrado, dejó que pasara lo que pasó, dejó que hubiera desaparecidos, que borraran las pruebas. Es el gran responsable porque era el jefe del Estado, el responsable por el gobierno y por el Estado. Está vivo, goza de impunidad y no le pasa absolutamente nada. Lamentable para la justicia en Colombia. Concluye que a lo largo de muchos años ha escuchado disculpas y que las acepta en aras de la reconciliación, pero que la situación no puede quedarse solo en pedir perdón, sino que se debe juzgar a los responsables de tanto dolor.